Louie Como la va al resto de encuentros ¡Uy! ¡Madre mía, qué golazo! ¡Le pegó desde su casa! ¡Logó tocar a la izquierda! Ahora es Ignacio El que busca filtrarla ¡Qué buen balón el lente! ¡Pero qué pelotita! ¡Sí, sí! ¡Buen balón a mí esos pases me encantan! ¡Que piensen rápido! ¡Ya está! ¡Gobo Nacho! ¡El pase filtrado para Jorge García! ¡La misma! ¡Maravilla! ¡El pase por dentro! ¡Buen balón a mí esos pases! ¡Ve a pegar Nacho! ¡Ve a pegar Nacho! ¡Ve a pegar Nacho! ¡Nacho que es lo que va! ¡Ve a hacer una ruleta! ¡Dónde va! ¡Temendo! ¡Buen balón a mí esos pases! ¡Buen balón a mí esos pases! ¡Temendo! ¡Ve a pegar Nacho que es lo que nos hagan! ¡Irmaná, Irmaná, Irmaná! Destroza. Llegaron de Nacho, que bueno es. Va a llegar o puede llegar el cuarto. Destroza. ¡Irmaná, Irmaná! El cuarto. Para Jorge García. Que ya levanta la cabeza. Dina. Sirve hasta el costado derecho. La parte de Nacho. Nacho la pone dentro del área. ¡Ojo! Dentro. La pone atrás. La va a intentar Nacho caracolear. Ahí va Nacho. Bajo palos de Embele. Le pega a la derecha. Estrola. Subtitulado. La recorta se la lleva a disparar Bloquearon el golpeado y creció la vida Otro más y creció la vida Y se dio un tirador Con una pérdida cabrón de Chorancho Chorancho, Chorancho, Chorancho Que le permite recuperar el balón A Ignacio Alameda se gira Conduce el esférico ahí en horizontal Llewé Mira, este 6 es pequeñito Como un buen balón, eh, a los Xavi Hernández Y luego a los Javi Hernández Se llama Spiderman, espectacular Qué parador Ahí va el centro otra vez y el gol Madrid de no por Pablo Qué bonito el espacio Es como ha roto líneas Con ese pase para Nacho Nacho que encuentra muy bien A Eman, A Eman Joder, empieza a hacer el disparo Nacho Prefiere la apertura bien En el centro, el gol más alto Con el remate de cabeza Manacho, pierna derecha Preparado para Gormeo, viene Nacho Gol Del 2 a 0, ahí la vemos de nuevo, eh El centro es... Lo quiere evitar Atlético, lo quiere evitar Nacho Que recupera, lo hace muy bien Sigue Nacho Quiere sacar el uno contra uno, combina Ya la vemos de nuevo, tu tienes un mejor ¡Suscríbete al canal!